¡Viva Nicaragua! ¡Viva por gracia de Dios! Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán Son dos leyendas de plata, el cosibuelca y su lotla Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios ¡Qué linda es Nicaragua! ¡Puro pinolero! ¡Puro pinolero! La raza nicaragüense Sabe de luchas y de honor Y luz y altiva en su frente Los esplendores de su sol Solo en marido se explica La intensidad de su creación Tenía que ser única Del mundo entero admiración Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios ¡Nicaragua mía! ¡Cristiana socialista solidaria! ¡Viva las fiestas patrias! ¡Viva las fiestas! Bella y valiente de veras Es la mujer que aquí nació Igual a Rafaela Herbera Que a los víasas derrotó Con un manto de acuarelas Con los paisajes de un tapiz Con noches de lentecuelas Así se viste mi país Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Amor Gracias por ver el video.